Bueno, combatiente, Rocketer, Rocketer, sin duda Yo ya te digo, RPG Cuidado, tengo que disparar, tengo que disparar No me rayes Allah Akbar Allah Akbar Venga, salgo otra vez Madre mía, no se puede salir casi, hay tanta gente que hay Un mono con un punto rojo, tío Si, si, ya lo vi Voy a tirar un bazocazo hacia A, eh Yo voy a tirar un monotón Allahu Akbar Y ahora voy por la derecha de A, voy a trasflanquear Exacto, exacto, te copio Vale, te veo, te veo, te veo Derecha de A Ariel, en el edificio de la izquierda Ah, lo tengo ahí Esta es la de la derecha, la derecha de atrás Ojo a tu derecha Cargando No, no, esta detrás, detrás Vale, voy Estaba, murió No, no, aquí no hay nadie, tío No, 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 aquí no hay nadie, tío Metí más, Daniel Vale, vale Porque ha muerto O sea, te veo que a veces fue el que me mató Oye, dónde estás tú? Ok Vamos, lo toco al centro Vale, vale Están cargando a mi lado, eh Me van a entrar Estoy aquí, estoy aquí Vale, vale, cúbreme la derecha, cúbreme ese flanco Ahí, ahí Ah, me han matado Vale Había uno en el fondo Lo veo, no sé si le tiro o no Nada, mucho rico es eso, me parece Voy a salir, pero voy a morir ahora, seguramente Alá, contigo Qué buena, qué buena Qué suerte que has tenido Ya te digo, eh Eso no me sale más hoy Granadas Boom, boom Ah, no, son de humo, son de humo Mierda, me están quitando alfa otra vez, tío No me haces falta, eh, Ariel Voy, voy, voy Opa Maté a uno que estaba agarro, como antes Vale, vale, vale ¿Y dónde están ahora? Estoy dentro, estoy dentro De la edificio al lado estoy Uff, me están tirando granadas, tío Joder, yo no tengo nada aquí en el suelo Vente pa' mí, vente pa' mí Espera, espera, no puedo pasar aún, eh Vale, otro muerto Despejado alfa, despejado alfa No, otro muerto Ahora sí Vale, vale, vale Quedaba uno detrás de una roca Ok, ok Vámonos, todo frente Vale, vale Basta, ya está hecha Subiendo, van subiendo por abajo Oh, me cambié la granada, tío Me cambié la granada, justo en mis pies Vienes pa' aquí, vienes pa' aquí En 40 segundos Aguanta, aguanta Por la derecha, aparte que están, eh No, derecha despejada, aparentemente Había algo, se movió algo Cuidado, cuidado, eh 20 segundos, Ariel Vale, es nuestro, es nuestro Sí No tiene oleadas, así que sí Muy buena Alas tú con nosotros Muy buena, muy buena Muy buena, tío No, no, no